Muy buenos días a todos, gracias por asistir a la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, nuestra sesión número 11, siendo las 11 con 12 minutos, damos inicio a esta comisión, 14 de octubre de 2019, bueno pues, lista de asistencia, en ausencia de Betty, nuestro secretario del día de hoy es doctor. Muchas gracias, el congreso de ustedes. Ciudadana María José Campo Lucio, presente. Ciudadana María José Campo Lucio, presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Martín, presente. Justifico. Comentarle que vemos cuatro recintos por lo cual hay por el cargo. Gracias. Tenemos el día de hoy como invitados a Ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, coordinador de capacitación. Bienvenido a Ciudadana Mónica Jiménez, directora del Instituto de Patitencia de la Mujer. Bienvenida. Y a José Luis González González, secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia, como instancia instrumental. Bienvenidos. Pasamos al punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso la aprobación. Propuesta número tres, propuesta del orden del día de solicitud del Cristóbal Muñoz Jiménez, ordenador de capacitación para que se dice que se ha producido el lenguaje de China mexicana, a personal del orden del día. Punto número tres, asunto de la violencia por los derechos humanos. Punto número cinco, asunto de la violencia por los derechos humanos y un elemento de seguridad. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, dos. Muy bien, bueno, pues si está de acuerdo en aprobar el orden del día, todo lo levanta su mano. Aprobado. Pasamos al punto número tres, solicitud del ciudadano Cristóbal Muñoz Jiménez, coordinador de capacitación, para que se pudiese impartir un curso de lengua de diseño mexicana, a personal del H. Bueno, como todos ustedes saben, en una sesión de camino hace un mes, más o menos, ¿verdad?, tuvimos, como un mes, diez días, tuvimos una solicitud de parte de Guadalajara, del Congreso, para que se impartiera en todo el municipio un curso de lengua de señas. Posteriormente, mandé la solicitud con Cristóbal, quien me hizo el favor de estar investigando diferentes propuestas para esto. Esto es un curso que es bastante costoso, es un curso que conlleva muchas horas de trabajo para poderlo hacer, pero a mí me interesaba que no fuera un curso-taller que no nos deja nada, sino que me interesaba que fuera un curso que realmente nos dé y podamos dar un buen servicio en el ayuntamiento para gente con problemas. Entonces nos dimos a la tarea de investigar cuántas personas en el ayuntamiento tenemos con problemas auditivos que necesitan lenguaje de señas, para realmente poder dar y ofrecer, y sobre todo, intereses que vean que se puede atender con humanidad a cada una de las personas que se acercan a nosotros, y que el ayuntamiento de Tepatitlán tiene interés en cada una de las personas con capacidades de clientes. Entonces, Cristóbal nos hizo el favor de estar investigando una tarea actual, porque se ha investigado cuánto es curso, cuánto acá, cursos carísimos, y bueno, ya teníamos tres propuestas como los pide el ayuntamiento, y le doy la palabra a Cristóbal que lo trae. Sí, muchas gracias. Bien, dentro de las propuestas, la ciudadana originada, cuando se nos hizo mi capilla de investigar, checamos tres alternativas, de las cuales en su momento se las hizo llegar, en el recorrido, hablamos con la inclusión del Estado, y él no tenía un traductor a la FEMEMENTO, porque su presupuesto no se lo había asignado. Sin embargo, investigando también vimos con una de las opciones que se está un poquito para mi gusto, pero de acuerdo a la investigación que hicimos, está en su precio, y ellos hicieron algunas propuestas. La primera propuesta era un curso de inducción, que en su totalidad, cuánto lleva, saldría de 9.600 pesos, sin embargo, este curso, taller, inductivo, nada más nos iba a decir hasta dónde nos llevaba, de los lineamientos, para que no nos servía. Y ya cuando pedimos la propuesta final, nos hicieron saber que son seis módulos. El curso básico consta de 30 horas, y son seis módulos. Cada módulo consta de 30 horas también, y en su totalidad, los seis módulos, con 30 horas, viene saliendo a 382.800 pesos, para 382.800 pesos, para 15 personas. Más viátricos. Este es más viátricos. Entonces, había también otra opción, esta es de la empresa AICA, que son profesionales en su ramo. También tenemos una propuesta de una maestra que está dando clases aquí en TEPA, y tiene un grupo también, pero nos cobra 25 pesos por sesión, de una hora y media, por persona. Si comparamos uno con el otro, vemos que no tiene comparación. Sin embargo, tenemos, enfrentamos el problema que ya no está registrado, y no da facturas. Ese es el problema número uno que tenemos. Ahora, buscando una tercera alternativa, mi compañera de gestión incluyente, la maestra Carmelita, nos hizo también el favor, por coincidencia, en el gobierno del Estado, se encontraron en un curso que nada que ver con esto, y le pedimos, nos lo reteremos, le pedimos al grado, que nos hiciera algún presupuesto, y él verbalmente nos comentó, que iniciamos una propuesta de 16 cursos, que era lo que ocupaba más o menos de dos horas, para ejercer el curso, el curso de capacitación del básico, también incluía 30 horas, que ya tenía un traductor, y que nos iba a dar preferencias. La agenda del traductor está llena, en todo el gobierno del Estado, precisamente por las peticiones, pero, hay que darle su valor, también a la maestra Carmelita, le pidió el favor, y fuera a nosotros, y nos esperaron dos semanas. Ahora ya estamos en el tiempo límite de dar respuesta, por si le den lo que, por favor. Ya está, el señor está desesperado, el doctor Rezendias, no nos cobra, si quieres saber la respuesta, desde hace dos semanas. Ahora, a mí me gustaría, que, Gustavo Alviera, la prejura de estos, porque él tiene muchas solicitudes, nos está dando prioridad, pero, aquí viene el punto, por lo que creo que, si es urgente, que lo decidamos, y veamos, si se enturna, o no, porque, pues aquí no nos cuesta, más calidad de los, también me gustaría que todos. Sí, gracias. Nos hicieron una, hicimos primero nosotros, una propuesta, pensando en lo que ellos querían, de manera verbal, hicimos la propuesta, de los 16 cursos, y ya, el señor, Rodolfo Carlos Torres, director de inclusión a personas con discapacidad, del gobierno del Estado, quien a su vez, instruyó al profesor, el instructor David, no le acuerdo su apellido, nos dio la propuesta, de que eran, 10 sesiones, en vez de 16, que fueran 10 de 3 horas, pero nada más, con los gastos de traslado, que son los diáticos, de manera verbal, nosotros, nosotros lo hicimos, de manera oficial, como propuesta, de 10 sesiones, y, que incluye esto, que en el costo de curso, no nos lo está cobrando, simplemente, nos está comentando, que le ayudemos con los gastos, porque no tiene presupuesto, que incluyen esos gastos, bien, consideren, que él, del lugar de su oficina, a la central, le cobra 70 pesos, el gobierno, es normal, sin embargo, cuando llueve, ustedes saben, que el gobierno es más caro, pero, haciendo un promedio, 70 pesos de lube, más el traslado, de la central, de la central, están otros 70 pesos, aquí no hay traslado, porque de aquí, iríamos por él, de la central, y al lugar de capacitación, más el regreso, serían, 70, 70 de lube, 140, y luego, 70 y 70, lo que muestra el pasaje, de ganadas de paté, perdón, la larga de paté, no la larga, son otros, 170 y 70, 140, si consideramos, un lóng chivo y fresco, estamos hablando, de 70, 80, 100 pesos, sumando los tres, serían, serían aproximadamente, este, 380 pesos, en promedio, pero, yo no me quedo ahí, considerando ustedes, este, cualquier alza, 19, si al final de año, suben o no gastan, etc, ajá, este, y ustedes consideran, la manera de pago, la manera de pago, durante 10 sesiones, y, si ustedes tienen a bien, empezaríamos, tenemos que, que hablar al máximo, esta semana, dar una contestación, empezaríamos, con 10 sesiones, de 3 horas, eh, a partir del viernes, del, del viernes, 10, al 8 de noviembre, perdón, perdón, eh, del 8 de noviembre, de 2019, al 10 de enero, de 2020, una clase por semana, de 3 horas, durante 10, 10 sesiones, ¿para cuántas personas? Podríamos meter 15, quizás podríamos, quizás podríamos meter 8, lo que nos pidió, el señor Rodolfo, director de inclusión, a personas con discapacidad, del gobierno del estado, es que inventamos asociaciones, de los grupos de, de la maestra Carmelita, que es importante, que supliera el curso, eh, ella, nos comenta, que tiene 7, 8, asociaciones, y podríamos, quizás meter hasta 20 gentes, entonces, de manera muy personal, y se los dejo a su consideración, sería importante, meter uno, un traductor, por cada relación, de contada, de contada al gobierno municipal, si son 6, más una agencia, serían 7, 7, 14, si de todo el inferno, lo podemos dejar abajo, porque en las partes, es, y es así de gente, con problemas, exacto, y estamos contando, de 6, 8 gentes, en promedio, para el gobierno municipal, interno, aparte de los de la de la, que forma parte del gobierno municipal, entonces, aquí para distribuirnos, a las zonas claves, ya sé que ustedes, la profina, lo distingan, estamos hablando de, de naciones públicas, que son los más, por edificio, podríamos tener, hacer una, una invitación, por edificio, si, ya, ya, ya ustedes me, me darían, este, las alternativas, y con mucho gusto, lo darían, yo, lo que si les pediría, que, analice, los, los, ¿Cuál es la forma en que lo quieran autorizar para pagar? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo es la forma en la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo será la forma en la Comisión de Hacienda? es lo que queremos hacer. Entonces, para personal del ayuntamiento, si hay dos personas del ayuntamiento, o una persona, y con eso no lo arrafamos, ¿no? En el caso de que alguien del ayuntamiento dominar ese tema, bueno, pues ya se le asigna como un mayor, que es lo mejor. Entonces, vamos más para allá, y ojalá lleguen 14, 15 gentes. Yo creo que sí hay que darle privada al ayuntamiento, pero también no es una posibilidad de que lo ofrimos, el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, y ahí completemos, pues, un grupo variado. O apartamentidades, además, digo, pues ya, ¿no? El Consejo es el que pide ocho personas para ir. Ok, entonces, sí, será. Ahí pide ya, ocho. Perfecto. A mí me interesaba que el Instituto de la Unión Pública quiera alguien más. Y si por edificio... Yo creo que aquí es natural que siempre tenemos ganas de aprender. Sí. O sea, de hecho, en las normas, tenemos que ser un poco más estrictos, porque quien entre es para que den una buena educación. Sí, claro. Entonces, sí hay, como para lo que sea, como sus lugares, y a los otros... Excelente. Además, yo creo que sube la pena, entonces, lo que hago es, pues, de que se apruebe, que se tome la Comisión de Hacienda para... Para verlo. Entonces, pues, primero damos de punto para poderlo pasar a... A derivarlo a Comisión de Hacienda, para que ya el marco, si tenemos sesión, lo que sea. Yo lo que preferiría es que me hicieran en fin de forma la notificación para ver cuál sería la vía y la manera del pago, que es lo que a mí, de manera directa me gustaría. Muy bien. Claro. A mí me gustaría también, si puedes preguntar, si de alguna manera no es mucho, son cinco mil pesos, a ver si hubiera forma de que... Y ya, a la hora que nos vamos a la Comisión de Hacienda, si ya tenemos alguna partida de lo que se pudiera tomar, tanto de usted como de Moni, ya decimos, pues, de esta se puede pasar, bajar, ya, subir los dos puntos a... Si se necesita pasar a sesión, y si no, pues ya quedan dentro de los acuerdos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, que les encargamos esos... Si no, nada, nos dieron de plazo, de ese evento, ahorita en la mañana, hablamos con el traductor directamente, y nos dio de plazo esta semana, porque él ya tiene todo el año agendado. Entonces, por instrucciones del director del Estado le dijo no, el mejor tema. Y no nos ha dicho que pongamos mañana en la Comisión de Hacienda. Entonces, ese es el de Hacienda. ¿Perdón? El compromiso. Yo le puedo decir que sí, pero el problema es... Claro. Estoy comprometiendo algo que yo mismo sé. ¿Verdad? No, ni es ánimo, ni es conveniente. Yo, yo platicé con... Pero le digo que lo tenemos que pasar al Consejo. Sí. Entonces, bueno... Yo espero lo que hiciste. Ok. Pues, muchas gracias, y pasamos al número... Este, ya, ya, ¿se votó? Sí. Sí, el resumido... Ah, se votó. Estamos de acuerdo, pero el resumido al Consejo de Hacienda. ¿Sí se votó o no? No, pero... ¡Ah! ¿Quién se votó? No puede ser en el lado... Que, ¿qué viene? Dice, yo no levanté nada. ¡Jajajaja! Vamos a levantarse el acuerdo. Bueno, este... ¿Puede levantar a la mano quien esté de acuerdo de eso? Y... ¿Que lo manejen como acuerdo en el gobierno que esté? Es de acuerdo, sí, porque se pasa a la comisión primero. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el que el respeto a las personas con diferentes maneras de pensar y diferentes predilecciones sexuales siga existiendo. Mientras que no, exista algo que le afecte a la sociedad, no tenemos por qué estar haciéndolos menos, haciéndolos sentir mal y muchos otros puntos más. En algún curso que ya nos han dado derechos humanos, tanto para los ciudadanos como para el personal del ayuntamiento, se nos ha aclarado bien lo que conlleva en derechos humanos el faltar al respecto a esta situación. Entonces nada más es que dentro de nuestra comisión hacer un llamado para que en todas las instancias municipales estén un comunicado de parte de Mónica, que ya se partieron los cursos de Mónica, pero no se está teniendo el verdadero respeto a personas con diversidad sexual. Entonces ese es el punto 3 y el punto 4 es un asunto relacionado a derechos humanos con elementos de seguridad que nos llevó y podemos verlo, que se platique con los, también a ver si hubiera un curso de parte de ustedes cuando será específicamente lo que pudiera ser para elementos de seguridad. Sí, bueno, no tanto como de transversalidad, no tanto está haciendo lo de lo que es violencia o de género y se está compartiendo directamente al diferente tipo de personal del ayuntamiento. Hay uno que está para seguridad nada más y se trata, están como de mañana, o sea, como de mañana, entre el mañana son todos los talleres y se está hablando de eso precisamente, de la violencia o de género y de cómo se va a manejar directamente en lo que es protección del todo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el número 6 sería punto usuarios, autónoma y computadora. Entonces, el número 7, esta absurda es siendo las 11.33 minutos, vamos a como ayudar a esta comisión, muchísimas gracias por su atención.